...en plena Huasteca, Veracruzana, en Lomas de Minasco, municipio de Ádamos de Mapache. Qué bueno que no viva el presidente municipal de PANCO, porque si no me acarició, hubiera seguido a Catán en Guadalajara. Pero, ¿no saben qué alegría venir a encontrarme de nuevo con los amigos de Lomas de Minasco, a quienes vienen a campaña, y quienes tuvieron confianza y me dieron su apoyo para que fuera yo gobernador de Veracruz, pero me lo dieron para que lográramos un cambio, para que Veracruz viviera en una nueva etapa, una etapa distinta, para que no fuciéramos en lo mismo, para que no siguieran los banderazos engañosos que nunca se traducían en carreteras de verdad, para que no siguiera la misma situación, para que Veracruz dejara de vivir en una etapa negra que vivió durante 12 años, en la cual el dinero de los veracruzanos se iba directo al bolsillo de los zampones, para que Veracruz se empezara a vivir en una etapa distinta. Por eso, recibí el apoyo de ustedes y el de millones de veracruzanos, y hoy fue el gobernador y lo primero es venir a decirles gracias por su apoyo, y espero no defraudar. Muchas gracias. Quiero platicarles, antes de referirme concretamente al tema de esta carretera, quiero platicarles lo que estamos haciendo solamente en el norte del estado de Veracruz. Muy recientemente, como lo comentó nuestro amigo Jorge Vera, alcalde de Álvaro, inauguramos el libramiento de Tuzpan, que es una obra importante, una obra urbana importante, más de 4 kilómetros, construidos con concreto hidráulico, que permiten darle a Tuzpan una posibilidad de desarrollo hacia la zona norte de la población. Pero ese mismo día, dimos el banderazo para reconstruir la carretera de Tuzpan a Tamián. También estamos reconstruyendo de Naranjo a Tamalín, a Cholta y a Icatepec, y de Icatepec a San Sebastián. Hace unos días, estuve aquí con el alcalde de Chicontepec, dando el banderazo para el inicio de una obra muy importante, que es Chicontepec-San Sebastián. Hace meses, dos o tres meses, venimos aquí con Jorge Vera, que es Jorge, cuando se llama lo que yo, tenemos un cliente municipal, que de veras, sueña uno con él, pero bueno sueña. Esto del crán que le pega, ya cuando lo lo digo, y gente ya, otra gestión, y ya otro canazo. Hace como unos dos o tres meses, tuve el gusto de venir con Jorge Vera, a iniciar una obra que es de gran importancia para toda la zona norte, que es la construcción del puente Ojite, que va a permitir que todos ustedes, para llegar a Tuzpan, en lugar de dar la vuelta por Potrero de Llano o por Tihuatlán, lleguen directamente y se ahorren la mitad del tiempo de recorrido. Es decir, van a llegar a Álvaro, de ahí Hidalgo a Majar, de ahí Ojite, e inmediatamente Tuzpan. 32 kilómetros a partir de Álvaro para llegar a Tuzpan. El puente ya se está construyendo. Un inversor de más de 140 millones de pesos. También 14 kilómetros de la pasada. Pero les decía que ya iniciamos, ya reconstruimos el aislamiento de Tuzpan, ya iniciamos de Tuzpan a Tamiagua, ya iniciamos de Maralcos hasta Chicontepec, pero después nos encontramos un tramo muy importante, que es de Chicontepec, a Benito Juárez, de ahí a Llano del Medio, de ahí a donde estamos, a Lomas de Minasco, a la Petera, a Puerta 7 y a la. Este es un tramo realmente importante. Aquí Jorge Vera y todos los alcaldes que hablan, ya nos explicaron la importancia de esta vía de comunicación, el abandono en que se encuentra, y cómo afecta la actividad económica, la actividad, la vida cotidiana de las personas, el tener una vía de comunicación en tan malas condiciones. Nos habla también otro tramo que estamos analizando entre Tamiagua y Naranja. Y les quiero decir que uno de mis sueños como gobernador es tener un circuito en todo el Aguasteco. Un circuito que se inicie en Tuxpan y termine en Tuxpan. ¿Cómo? De Tuxpan a Tamiagua que ya está. Reconstruir de Tamiagua a Naranja. Construir o reconstruir, que ya lo estamos haciendo, de Naranja a Chicontepec. Pero también lograr la construcción del 100%, la reconstrucción de Chicontepec a Benito Juárez, que son 16.2 kilómetros, de Benito Juárez a Llano del Medio, que son casi 28 kilómetros, de Llano del Medio a Lomas de Minasco, que son 20 kilómetros, de Lomas de Minasco a La Pedrera, que son 5.9 kilómetros, de La Pedrera a Puerto Caciente, que son 20.6 kilómetros, y de ahí 4 kilómetros hasta ahora. Ahora, ahorita me refiero a Sonja, a Catepec, a todos los demás que hablan, porque van a decir que solamente estoy refiriéndome a las cabeceras. Ellos son cabeceras también, pero estos son los municipios que quedan pegados a esta importante vía de comunicación. Ahora bien, como ya se explicó aquí, parte importante de esta carretera, desde La Pedrera hasta Chicontepec, es federal, es una carretera federal. ¿Qué hemos estado haciendo? Durante ya varias semanas, hemos estado gestionando con el gobierno federal que reconstruye esta carretera. Hoy, lo que tiene el gobierno federal son menos de 3 millones de pesos para invertir en más de 68 kilómetros, que realmente no serviría absolutamente para nada. No servirían para quitar la raya de la carretera. Sin embargo, hoy voy a la disposición del gobierno federal y yo estoy seguro de que algo harán en esta carretera. Yo a día de hoy quisiera asumir un compromiso en dos etapas. Y aquí les consta que soy hombre de palabra, que soy hombre que se compromete y que se cumpla. Primer compromiso. El gobierno del Estado reconstruirá el tramo que va de La Pedrera a Puerto Caciente y Álvaro, que son 21 kilómetros, totalmente reconstruidos. De La Pedrera hasta Álvaro. Segundo compromiso. Y en 15 días máximo, no logramos que el gobierno federal reconstruya de La Pedrera al López de Linazco, de López de Linazco Allado del Medio, de IA Benito Juárez y de IA Xipontepec, el gobierno del Estado se encarga de la reconstrucción de este tramo, de todo el tramo, desde Álvaro hasta Xipontepec. Todo el tramo. Yo les pido que nos den solamente esta semana para poder gestionar de tal manera que si lo hace el gobierno federal, estos recursos podamos aplicarlos en algunas otras zonas del Estado. Pero reitero, hoy me comprometo y en los próximos días se lanzará la licitación pública, el concurso público para reconstruir desde La Pedrera hasta Álvaro, que son casi 21 kilómetros, con una inversión cercana a 60 millones de pesos. 70 millones para dejar una carretera totalmente reconstruida, totalmente nueva. Después, si el gobierno federal no logra los recursos o no los autoriza, reconstruiremos de La Pedrera hasta este lugar, a Lomas de Linazco, casi 6 kilómetros, con una inversión de 8.3 millones de pesos. De Lomas de Linazco, allando en medio 20 kilómetros, con una inversión de 28 millones de pesos. Y de Llanos del Medio, a Benito Juárez. Y de Benito Juárez, a Chicontepec, que son 16.2 kilómetros, muy deteriorados, con una inversión de más de 32 millones de pesos. Con esto, lograríamos todos los circuitos, en la parte norte de la Cruz, un circuito que se iniciaría en Tulfo, y ya también, después a Naranjo, de Naranjo recorrería toda la tierra de Chicontepec, hasta llegar a Chicontepec, de allá a San Sebastián, y ahí subimos a Chicontepec, de Chicontepec a Benito Juárez. De Benito Juárez bajamos a Lomas de Linazco, de Lomas de Linazco bajamos a Álvaro, de Álvaro vamos a Hidalgo a Majar, de allá a Ojite, y de allá a Tulfa. Esto es hacer el beneficio, es hacer el beneficio, de trabajar, perdón, el beneficio de los de la Cruzada.